Ellos presionan, es un equipo ágil, de mitad de cancha hacia arriba, y sabíamos que nosotros en contragolpe lo podíamos lastimar porque tenemos jugadores rápidos y bueno, y así fue. Tuvimos varios contragolpes que se pudieron terminar bien, algunos no los pudimos terminar, pero el equipo en un partido difícil lo sacó adelante. ¿Sentís que pegaron en los momentos justos del partido? Sí, sí, pegamos en los momentos justos, pero también tuvimos algunas situaciones antes de contra que no pudimos definir, pero no, partido duro, duro como sabíamos que iba a ser, como van a ser todos, no hay rival fácil, y bueno, nada, nosotros queríamos proponer, pero ellos nos fueron a presionar muy arriba y no pudimos salir claro, pero en los momentos justos, en el sentido, los contragolpes que tuvimos los pudimos concretar. ¿Saliste porque estabas amonestado pensando en el clásico? No, y también por la Pugalgia, vengo jugando con Pugalgia, no entrené toda la semana, bueno, también la amarilla, pero bueno, se dan muchas circunstancias de... justo habíamos hecho el segundo gol, ya el equipo estaba más tranquilo, y bueno, también la amarilla y se junta todo. Escuchame, puntaje ideal, se viene el clásico en el bosque, Platea H inaugurada, 25.000 almas, ¿qué pensás? No, difícil, difícil como todo, malos clásicos, pero bueno, ahora descansar y bueno, después pensar ya en el partido, pero como siempre, todos los partidos son complicados, malos clásicos, así que trataremos de sacarlo adelante. Gracias. Gracias.